¿Qué es el equipo de Copa Argentina? Y creo que es lo más importante, es el objetivo principal que teníamos para este año, desde que empezó este semestre y bueno, hoy tenemos la posibilidad de jugar una nueva final y ya vamos a ir mentalizándonos, obviamente siempre pensando en lo que viene, primero que hoy es estudiante, después San Juan y después el otro equipo, el otro partido de torneo pero con la cabeza ya en esa final y preparándonos mentalmente y físicamente para llegar de la mejor manera. Son muy importantes los partidos para nosotros de Superliga, tenemos que tomarlo con esa responsabilidad y pensar que hoy es lo más importante, es lo primordial, porque la final sí es el gran objetivo pero es el último partido o el anteúltimo partido de este año, tenemos cosas por delante que nos tienen que dar puntos para sumar tranquilidad en esta Superliga y para en el otro torneo poder aspirar a algo con los puntos también que sumemos en la Superliga. Conozco de que estos últimos tiempos no han sido los mejores pero tengo todas las ganas y toda la fuerza para arrancar con todo y sumar en los partidos que me toque. Intentar hoy, como dije, si me toca jugar el viernes, hacerlo de la mejor manera, estar enchufado y darle a mi equipo de donde pueda. Yo sin duda creo que eso es algo que siempre lo intenté, si no llegaron los goles siempre con el estar, el sacrificio de adentro, de afuera de la cancha, siempre que a Central le vaya bien, que a mi equipo le vaya bien o por lo menos ayudar.